El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado por el medio chino en inglés, CGTN, y consultado por la vacunación en nuestro país y la competencia mundial por obtener vacunas para combatir el COVID-19. Hay un gran fracaso de la burocracia internacional relacionada con la salud, aseguró el mandatario uruguayo sobre el mecanismo de compra COVAX, por el que Uruguay recibió al momento 48.000 dosis de AstraZeneca a la espera de completar un primer lote de más de 100.000 que fue postergado para mayo. Comenzamos con el COVAX, del que deberíamos estar recibiendo algunas vacunas. Pasó el tiempo y los países grandes, los países poderosos, recibieron de los laboratorios una enorme cantidad. Los países pobres y los países más pequeños no pudieron participar en ese trato, dijo Lacalle Pou. Señaló que en los últimos días habló con presidentes de Europa y América sobre este tema porque a su entender tenemos que aprender de la pandemia y ser mucho más generosos y no podemos estar una vez más en esta competencia donde los más fuertes pueden ganar en el camino de obtener vacunas. No estoy contento con eso, agregó. En ese sentido, dijo que Uruguay tuvo suerte por el apoyo de China, tuvo suerte porque el gobierno cumplió. Explicó que en septiembre tuvo una reunión con el mandatario chino Xi Jinping, quien comunicó que quería distribuir las vacunas chinas como un bien público mundial. Para él, contó, fue una sorpresa muy agradable y agregó que está seguro que China suministrará más vacunas a Uruguay y a América Latina. Consultado sobre la vacunación en nuestro país, Lacalle Pou dijo estar contento por cómo avanza la inoculación. A pesar de que Uruguay se encuentra en un momento difícil, pero el plan de vacunación sigue como lo planeamos y puedo decir mejor de lo que lo planeamos, aseguró el mandatario. En relación a la negociación con el laboratorio Sinovac, indicó que Uruguay está muy agradecido por este mecanismo bilateral y multilateral y que está dispuesto a mejorar la cooperación bilateral en el ámbito de la salud. En esa línea, el mandatario agregó que estamos comprometidos con una ambición en la que Uruguay puede convertirse en un imán para personas de todo el mundo. Dijo que nuestro país quiere ser más un centro de excelencia, un hub de empresas de innovación para toda Latinoamérica y también queremos que nuestros ríos, puertos, zonas francas y aeropuertos sean más eficientes. Esa es una puerta de entrada en América del Sur para los países asiáticos, estadounidenses y europeos, aseguró el presidente uruguayo. Gracias. 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 Gracias.